buenas tardes buenas tardes mi recita saludos saludos acá desde american canyon napa california american canyon napa california saludos acá desde esta hermosa pequeña ciudad aquí de norte de california y hoy es un domingo 31 de marzo del año 2024 y son las 4 36 de la tarde 4 36 y aquí estamos aquí con la con leticia durán hija de emidio durán que viene siendo hija de beatriz segura beatriz seguras hija de pepe pepe segura y fabiana saldívar entonces un saludote hasta el cielo para ella que te segura a fabiana saldívar y a beatriz segura a emidio durán que por allá en las ferias de primavera dígese dígese nomás una cosa bien chistosa emidio durán él es de guanajuato la esposa es de ahí de los arojería zacatecas beatriz segura que en paz descanse que ya está en el cielo pues bueno la cosa que medio durán es de guanajuato y la esposa es de ahí de los arojería zacatecas entonces casó con beatriz y su casa en los aro como es emidio durán hizo su casa en los aro en vez de en guanajuato porque le gustó ahí dije los aro le gustó jerez cómo está el pedo ahí que está muy alegre y dijo no yo voy a hacer mi casa mejor acá en los aro entonces le mandamos un fuerte saludo a medio durán allá está hasta los arojería zacatecas que por allá anda mejor remedio durán que es de guanajuato se fue a las ferias de primavera jerez 2024 que otros que si son de los aro y él no es y el mejor se fue a la a las ferias de primavera de primavera 2024 entonces comenzamos con este este videíto estamos a 63 fahrenheit 63 fahrenheit o 17 grados centígrados 17 grados centígrados a tener estamos a 46 pies sobre el nivel del mar 46 pies sobre el nivel del mar o 14 metros sobre el nivel del mar 14 metros sobre el nivel del mar y tenemos vientos huracanados de 8 millas por hora 8 millas por hora entonces comenzamos con este con este recorrido y de aquí por aquí está el ingeniero acá don roberto segura y por ahí está el güero el güero segura quién es el güero segura hay mucha gente allá en los aro preguntan y pues sabe que no conocen mucho al güero pero el güero es el hermano de chote de javier segura es el menta güero y acá por acá está el junior también ándele sí porque mucha raza pues quién es el güero quién es el güero pues es hermano de chote para los de mi edad la musa para los de su edad dice que la musa eso es todo y qué anda haciendo que y ahorita aquí bueno qué qué anda haciendo y estamos tratando de acabar con una camita un pollo ay hijo de su madre y no más las costillitas diré ay hijo de las todo no nos fuimos a la pólvora pero aquí haciendo madera eso es todo bueno ya está chulada hay ya empezaron los niños acá con los huevitos a ver acá ya anda los niños ya soltaron a los niños acá que andan buscando para ir los huevitos y esto es una celebración que se lleva a cabo año tras año y de ahí están los niños y se fija o sea les esconden los huevitos y entonces lo que tienen que hacer los niños es buscar los huevitos y buscar los huevitos todos los que son niños eso incluye menores de 15 años son bienvenidos y acá está por acá jocelyn la hija de reina de reina segura juntando por ahí los huevitos y de que si? que si? que si? i un otro i found another one o no 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 no, no es que ya que si? ¿no? es que si? oh mi Dios, hay un otro 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 un saludo para alma, alma segura como se llama el esposo de alma José saludos allá para alma, alma segura y José José y Juanso, saludos allá está Palmas Altas que eres acatecas y para los Jaro, que eres acatecas los Juárez, que eres acatecas pues ahí están los niños, bien contentos ahí están los niños bien contentos ahí, viendo ahí buscando los huevitos porque de eso se trata ahora eso es lo que se hace esta actividad, año tras año ahí está le esconden los huevitos, acá los papás, las mamás los abuelitos entonces eso es lo que se trata de que busquen Jocelyn Jocelyn la hierba la hierba búsquenle la hierba esa ahí en la mera esquina mira Easter Day Día de Pascua Easter Day Día de Pascua el Easter Day es una festividad religiosa que se que celebra la resurrección de Jesucristo tres días después de su crucificación según la tradición cristiana Jesucristo murió en la cruz el viernes santo y resucitó el domingo de Pascua dice tal cual el conejo y los huevos son símbolos de la primavera desde concepciones que no están ligadas a la fiesta religiosa no obstante el significado de ambos está orientado hacia la fertilidad y la nueva vida dos valores que se conjugan adecuadamente con el sentido de de la Pascua dice dice la Pascua en Estados Unidos es una festividad cristiana que conmemora la resurrección de Jesucristo se cree se cree que el nombre se cree que el nombre que se da a la Pascua en los países anglosajones Easter hace referencia a Ostara en antiguo inglés Eostri una antigua diosa precristiana de la primavera y fertilidad dice un conejo que quedó atrapado en la tumba sería el primer dice un conejo que quedó atrapado en la tumba sería el primer ser vivo testigo de la resurrección de Jesús la finalidad era de dar la bienvenida a la luz que renace y a la vez despedir el frío y oscuro invierno no era otra cosa que el renacimiento de la naturaleza donde los huevos simbolizaban la luz del sol y sus bendiciones ahí está aire para que entiendan lo que significa el día del del huevo el día del conejito es un día muy celebrado año tras año aquí en Estados Unidos allá en México no lo celebran no lo veneran pero aquí sí y haga de cuenta hasta los mexicanos están ya aquí los mexicanos que radican acá en la Nuna Americana están muy muy acostumbrados a esta a esta religión y aquí pues nomás tenemos estos tres niños mire estos son estos son los tres niños que tenemos aquí nomás ¿cómo se llama la niña? Regina ahí está acá voltea para acá Regina una dos tres es todo Regina acá voltea una dos aquí una dos tres ay que bonita ahí está y el niño Alexander acá por acá tenemos Alexander también por ahí que anda buscando los los huevitos también ahí andan muertos locos todos los los niños pues nomás tenemos la cosa que nomás tenemos muy pocos niños contamos con contamos con tres tres niños nomás Alexander tenemos aquí Alexander Inguanzo tenemos acá a Jocelyn Segura es la hija de Reina y por allá tenemos a Regina hija de de Almita de Alma Segura y de de José José Inguanzo por allá vamos a sacar a la famosísima Regina mírela dónde dónde están tus papás Regina tus papás tontan en México en México en México ah y y por qué no te llevaron por qué no te llevaron a México después te quedaste con tu abuelita ándale pues ya está ahí está ahí ahí están los niños todavía buscando por ahí los los mentados huevos de la coneja entonces ahí está saludos a la gente del Durazno a Verónica por ahí del Durazno Jerez Zacatecas y donde son los Jimba los famosos Jimba y ahí por ahí está Alexander Inguanzo Grupal Más Altas Jerez Zacatecas acá está por acá Verónica Verónica de Javier Segura de Chote por ahí acá por acá está Leti Leti Durán la hija de Emilio Durán y de Beatriz Segura saludotes y ya se soltó el airazo de Machín acá por acá está mi compa Turi arriba los Feliz los Feliz Jerez Zacatecas un saludote ¿qué le dices a la gente de los Feliz? saludos saludos para la raza el mono el samurai los compas el terrorista ¿cuántos años tiene sin ir a los Feliz? tengo rato ¿cuánto estamos hablando cuántos de rato? ay cabrón ya llevas un rato pero ya que próximamente ya a lo mejor ya andamos ahí con los papers ya metidos ahí todo el acuerdo de aquella troquita que una rojita una Chevrolet que tenías como 76, 79 no sé una rojita bien bonita ¿no? de cabina sencilla así bien perrona si me acuerdo bien bonita la troquita ¿todas la tienes o ya no? ya no existe ya voló vuelo la paloma se acabó pero ya tienes otra por allá ¿o qué? sí ya traemos otra eso es todo y como te llamas para que sepa la gente, yo ya sé, pero como es tu nombre, Arturo de Aro seguro eso es todo y 15 años sin ir a los Feliz y el día que vayas el día que llegues a ir, que Dios te dé la gente allá no, no, pues ya está y donde radica Turi de Aro seguro, en Napa, California y como se llama tu papá yo no conocía a tu papá, no me acuerdo, como se llamaba Arturo de Aro también, Arturo, Arturo de Aro ándale Arturo de Aro, y tu mamá es Eva Segura hija de Pepe Segura y de Fabiana ándale, nomás para que sepa la gente, porque de repente nos mira otra gente por ahí, no sabe quién será hijo pero ya así de volada, sacan a Beatriz Segura Beatriz Segura o Eva Segura, así como el Junior, pues ya ves sacan que Beatriz Segura es hijo de Beatriz o así, tu mamá Eva, ya sacan no, hijo de Eva, eh, de Arturo, del de los Feliz no, no, ya está ya está, pues mucho gusto, eh órale, órale, pues ya está ya está, ya está, saludotes a mi compa, mi compa Turi hijo de Eva, de Eva Segura y de Arturo, de Aro, de ahí de los Feliz pues por toda la familia toda la familia toda la familia toda la familia lo bueno que en ese tiempo si estaba ahí muchas de las tías ahí, ellas naban y le mandamos un fuerte saludo a Miguel Durán a Miguel Hernández a María María Segura a Rosa Segura a Ana Segura a Luis a Luis Feliz ahí les mandamos un saludo mire, acá también acá andamos haciendo una que otra polvadera no, no más ustedes, eh acá también nosotros, eh déjele, déjele a ver, este que mande un saludo ahí ¿qué es el saludo? ponme, el saludo I don't know ¿para la gente de los Aro? ¿para los Aro? ¿cuándo vas para los Aro? ¿para el Durazno? si Dios es servido en Agosto vamos, ahí nos vemos ahí en la cosecha de las ciguelas eso es todo en Agosto sí, en Agosto no, sí, en los últimos de Agosto eso es todo ¿cómo te llamas tú? Eduardo Segura Eduardo Segura el hijo del Güero de los Aro la Musa, ¿cómo? se me hace que ya lo conocen por la Musa el Güero Segura o la Musa ¿y tu mamá cómo se llama? Verónica Segura de ahí del pero tu mamá ¿cómo apellida? del subido de ella Sánchez Verónica Sánchez del Durazno es Verónica Sánchez del Durazno y tu papá el Güero Segura así la Musa de Segura hijo de Pepe Segura y de Fabiana es todo no, pues allá te miramos allá realmente Dios en el verano yo también te he servido allá en el verano por allá vamos a andar primeramente mi Padre Dios es todo pues un gusto Eduardo ahí estamos pues échenle ganas pues ahí sigan echándose su piscito su cervecita saludita pues ahí está mi racita no sé qué qué rollo traen por acá vamos a ver ya como que van a abrir los huevos o no sé a ver qué a ver qué traen qué juguetes traen vamos a ver vamos a ver qué más van a qué andan haciendo por acá mire la cosa es que nomás son tres niños mire tenemos a Alexander tenemos a Regina y tenemos a a Jocelyn por ahí mire a Jocelyn Lear Segura esta güerita que está aquí es hija de mi carnala Reina Reina Segura y ya estos dos son de Alma Alma Segura la mamá es Verónica Verónica ¿cómo se apide usted Verónica? Mireles de ahí de los pares es la abuelita de la mamá de Alma Segura de Javier Segura de Chote y ahí están sus nietos y de nietos de Verónica Mireles pues ahí está lo que es la lo que es la celebración aquí del conejo del huevo Happy Easter Felices Pascua o sea día de Pascua le mandamos un saludo también ahí a Alma Segura y a José José en cuanto acá andamos también nosotros haciendo una que otra palvadera no nomás ustedes en la feria de primavera que eres 2024 también nosotros acá en Napa California en American Canyon como andas jefa un saludo por el día de Pascua ahora es Easter Day día de Pascua un saludo para todo el mundo especialmente para los niños esto me trae recuerdo de cuando yo estaba niña que tenía una tía que fue la única que me regaló para el día de Pascua mis vestidos me dieron y pues huevos no porque tenía más más sobrinas por ahí en el paso pero vine hasta Juárez a traerme mis vestidos y me daban mi dinero y cuál tía era mi tía Rita hermana de mi papá entonces era Guadalupe Saldívar Lechuga era Rita Saldívar Lechuga un saludo para la tía Rita Saldívar Lechuga esa tía Rita nos traía todas las sobrinas a las de mitad Juana a las de nosotros y a las de mitad Pancha siempre nos siempre nos trajo y ya nos dejó de la mano de Dios siempre nos traía nuestros regalos que por cierto me dio vestido amarillo me dio un vestido rojo para el Pascua hace un año y en otro otro amarillo y uno color negro con blanco en terciopelo o sea mi tía fue demasiado buena y también no nomás con nosotros con las más personas que conocía de nuestro rancho no no pues está bien pues estos son recuerdos bonitos porque son de Dios y lo que comiste que comiste que hubo de comida aquí aquí hay comida de todo hay carne asada hay frutas hay frijoles a ver a ver deja de saco la comidita o te voy a sacarla ahí está el postre por ahí ya ahí por ahí está el pepino y de melón sandía ahí está ahí está el quesito la salsa la salsa de los duros tostados de jerez el guacamole los chips los chiles y de acá asados los totopos ahí salsita por ahí arroz nopalitos ensalada frijoles arroz y frijoles música la rocola entonces por acá tenemos acá las tortillas acá están las tortillas también y luego por acá también la carnita asada y el pollito a ver ahora sí pues el saludo mi compa junior a ver salud para toda la raza de todos lados de los aros de allá chulada ya por los aros sin jerez ahorita que quisiéramos andar allá pero bueno el jale no nos deja el jale bueno este año ya ve que tuvieron las cosas medias acá para unos si pudieron unos no pero hay que acomodarnos y para el año que viene si Dios quiere nos vamos yo creo que el junior durán de quien es hijo hijo de emidio durán eso es emidio durán y beatriz segura entonces tú también te llamas emidio durán yo me llamo emidio durán por eso eres junior el junior me dicen el junior entonces hijo de emidio durán y de beatriz segura hijo de emidio durán y beatriz segura nieto de pepe segura y fabiana saliva eso es todo y de ahí somos desde la banda de los seguras los salivares y ahí andamos trae sangre de acá de los aros de guanajuato también de guanajuato tu papá emidio durán de que parte de mero guanajuato es de la mera ciudad o es de un rana de cuera maro guanajuato mi papá es de cuera maro guanajuato cuera maro cuera maro cuera maro guanajuato y ahí que y ahí y ahí que que a que se dedican ahí la gente de cuera maro guanajuato no no pues ya ves allá son son este como se dice este pues tradiciones diferentes un poquito diferentes lo mismo que donde quiera pero ya ves todos tienen sus tradiciones pero también ahí se dedican al campo al campo a la agricultura pues las ganado ganado las vacas las vacas los güey los cochinos hay mucha agricultura también eso es todo mucho de eso pero alguna cosa hay en acuamácaro ahí que se guanajuato que se dediquen a algo algo más así especial que hagan allí pues que los quesos de ahí de 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 guanajuato eso es todo y mucho de eso y por qué por qué tu papá hizo la casa en los arojeres zacatecas en vez de acuamácaro guanajuato de cuera maro cuera maro bueno cuera maro mi jefe mi jefe pues él ya ven aquellos tiempos se juntó con mi mamá se casaron a él le gustó a él le gustó ahí en los aros ahí hizo su casa le gustó el ambiente bendito sea Dios es que le gustó el ambiente de los aros de jerez le gustó la mierda le dijo no yo voy a hacer mi casita aquí tanto suave este pinche rechito casi hemos caído más para allá que en guanajuato le digo la mierda pero para donde quiera para las dos partes van eso es todo pero no igual caemos más para zacatecas que en guanajuato no no pues un saludo para la gente de que está impuesto pues caemos para allá tenemos las las o sea los recuerdos de cuando uno estaba chico cuando los aros de chiquillos cambiaron las cosas por un tiempo ya ve que antes toda la gente ya estaba cuando yo estaba chiquillos toda la raza ya andaba en los aros ya cuando yo tenía como mis 10 15 años mucha raza se vino para acá ya cuando iba para allá ya no era lo mismo los terrenos allá los duranos las milpas las las el frijol el chile las celoteadas las pachangas las pachangas no era igual pero ahorita como que ya se está mirando otra vez hay movimiento en los aros ya como que la raza ya está regresando para atrás a sus tradiciones costumbres y eso es bonito es bonito y a mi me gusta ir para allá chulada de ahí viene mi sangre bendito sea Dios bendito sea Dios que mi papá y mi mamá me llevaron a mi desde el día que yo nací para allá tuve esa oportunidad yo nací acá pues tuve esa oportunidad de ir para allá y nunca se me olvida nunca se me olvida y nomás porque acá pues uno vive acá en estos lados tiene que trabajar para sacar la lanita para sobrevivir y cuando hay chance pues nos acomodamos y vámonos y no allá uno se la pasa uno bien relajado no pues fíjese tanto así que Emilio Durán el papá de este hombre de Junior Durán ya andan las ferias de Primavera Jerez 2024 y no me dijo como ves de Guanajuato y dijo ahora y nos vemos yo ya me voy para las ferias de Primavera Jerez 2024 no no creas mi jeepito si me dijo si me dijo hijo tex si quiere nos vamos vámonos yo dije no no esta vez me aguanto hay que irnos tranquila mejor ahorita hay que amarrar en el jale porque si si eso es todo hay que cuidar el jale el trabajo es importante y hay que charla no no y hay que cuidar el jale también ahorita porque ya está cabrón no está fácil ahorita se consigue el jale está cabrón está difícil este año nos aguantamos ya primero Dios al rato regresamos a las de octubre yo a las de octubre es cuando quiero estar ahí no 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 muy bonita las fiestas de octubre allá vamos a andar no no primeramente mi padre Dios tranquilos y happy allá ya está no no ya está en los tiempos de San Rafaelito no 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 muy bien ahí en las fiestas de octubre si para que veas una experiencia religiosa muy bonita no no y bonita si si y familiar ya ves que ahí la fiesta es familiar se la pasa uno muy bonito el año pasado allá anduve en octubre yo ni ganas de ir a Jerez tuve ahí en el rancho bien suave nomás ibas y comprabas tu mandadito lo que ocupabas a Jerez y te trae y ahí en los aros hasta que se te acababa algo y ahí vas a Jerez agarrar y para atrás no no si si pero es una chulada si no no y hay que ir hay que ir allá tenemos nuestra casita no no fíjese ya va ya pasan los años no tuvieras donde corren los años si hay que ir a mirar la casita y todo y hay que hay que seguir la corriente hay que seguirle como va la cosa la tradición eso es todo y mientras yo nos da licencia allá andamos no no pues chulada no hay otra aunque mi papá no es de allá pero allá nos acostumbramos si si le gustó mucho ahí los aros que eres y mi papá le encanta andar ahí no 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 pues que bonito no no pero es que es alegre tu papá es alegre no no si le encanta el pedo también no no si si no no chido anda más tranquilo mi papá como antes si si pero todavía anda ahí anda el hombre nos ocupamos por él porque si pero le dijimos jefe usted si tienes ganas él él ya le hizo si si él ya le hizo bendito sea Dios que Dios le da esta chance si si mi mamá pues ya no está ya no está si mi mamá aquí estuviera allá no hubiera también si si es todo y eso es lo bonito de mi mamá y mi papá que que nos dieron esa esa costumbre si si es lo bonito si si es lo bonito de los papás así que jalen a sus hijos para allá porque te digo que muchas veces les ganan los hijos haz de cuenta que los de aquí me refiero a las familias que viven aquí que radican haz de cuenta que tienen sus hijos y lo que vamos a pactar no yo no voy a yo no voy a ustedes vayan y les hacen caso a los hijos y no los llevan y ya se se olvidan de las costumbres de las raíces y es que hay que enguncarle a los hijos no no vamos vamos para que conozcas para que mire no no que no quieren no no si no te estoy diciendo vas a ir no les gusta a la hora al principio dicen no está muy tacuache pero ya cuando ya ya prueban así unas dos tres semanas dicen esto está perrón allá los nopales las tunas los güeyes las vacas yo sin ir pero ya tengo ya tengo rato ya tengo rato yendo ya tengo rato yendo y no viejo quiero seguir eso es todo ya ya me estoy ya ya ve que vamos para allá mirar como está el rollo como jugó el agua primeramente Dios yo también para el verano primeramente Dios en el verano ándele hoy es bonito para seguir grabando los videos más perrones allá en el jardín por allá en julio que está bonito el tiempo eso es todo no no en el verano también hay mucha boda quinceañera no y pachangas ya ves que es tiempo de la loteada hay las pachangas y las la cigüela y la chingada mucho del rano no sé que a ese tiempo se pone perrón y el clima está bonito también y llovedor llueve y ahorita quien sabe si Dios da licencia a lo mejor nos vamos a escapar antes pero pero en las de abril no no en las de octubre perdón en las de octubre en octubre en las de octubre quédese lo que se quede siguen hasta si el jale que se quede el jale que se quede el jale ya hay chance en diciembre vamos y otra vez no no ya está no no ya está pero los que fueron ahorita chuladas que bonito no no chuladas no no que se la pasen bien bonito bien bonito ya está ya está nosotros aquí pues nos quedamos mire pero nos quedamos pero mire aquí no estamos tan solos mire estamos bien acompañados ahorita que hay chance y mañana chingarle eh mañana chingarle ya está ya está pues mi compa salud del Junior para toda la raza el Junior Durán segura eh ya está ya está ya está Junior de aquí andamos ahí andamos ahí está la familia y ahí está el güero también y de acá la musa hijo de mucha gente ya ve que de repente se ofrece la plática y que hermano de Chote de Javier no pues no lo conozco y no lo conozco no al güero no lo localiza no saben quién es un hermano de Chote de Javier segura del Chote no pues al Chote sí pero como lo extrañamos el musa no sé quién es ese pero este es este es hermano de Chote de Javier Segura muy conocido Javier Segura pues ahí está hijo de Pepe Segura y de Fabiana Saldívar ya está ya está y ahí en la boda de me está comentando ahorita salió la plática que en la boda del güero él se casó con Verónica ¿verdad? Verónica ¿cómo se ha pido a su esposa? Sánchez ahí del Durano y también tocaron los Yemba en los 90 en el mismo año de la quincina de Reina en los 90 que la boda fue en agosto dice el güero que fue en agosto y también tocaron los famosísimos Yemba de Jerez Zacatecas del Durano y acá está por acá el ingeniero Robert Segura también y por ahí ya también se comió los sagrados alimentos ya la carnita acá la salchicha una ensaladita y los frijoles el arroz el guacamole sí que estamos recortando tiempos de atrás muy bonitos sí sí ándele pues un saludo en especial para alguien pues para qué para Miguel Hernández Emidio María ya ves que conviven mucho con Miguel y con María ahí mi papá y mamá con Lula Berta ya ves Lula Berta también ahí se la lleva muy bien con Chela a su prima Chela Saldívar ¿verdad? Arcelia también un saludote ya está pues ya está ándele pues y ahí nomás para que miren la gente lo que hay ahí está saludote ahí hijo de la madre eso quedó eso quedó como un comercial estamos estamos no te puedes ahí está para que miren qué gente hay aquí ya los niños ya agarraron sus huevitos sus regalitos y ahí están los regalos los niños este día les gusta mucho a los niños porque muchos juguetes los juguetes entonces pues de antemano ojalá que les haya gustado el videito por ahí está doña Elvira por allá Verónica Mireles y por allá Verónica Verónica Mireles de los Juárez Jerez Zacatecas y Verónica Sánchez del Durazno Jerez Zacatecas un saludote y acá la reina Segura de los Aro Jerez Zacatecas y acá doña doña Elvira también de los Aro Jerez Zacatecas para todos los niños de todo el mundo no sé en dónde no se use porque hay partes que no se usan como la capillotada y no saben en qué está bien pues está bien Gemma pues ahí está mi recita ojalá que este video haya sido de su agrado y acá estamos aquí pues nos invitaron aquí la la familia Durán 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 Segura a pasarla aquí un ratito ahí con ellos y aquí estamos conviviendo ojalá que que les haya gustado el videíto y ahí lo lo comparten si les gusta y si no pues para que miren todos ahí a sus familiares a sus seres queridos saludos acá desde American Canyon Napa California ahí ahí se suscriben a mi canal ¿Quién soy yo? El Toto Segura Videos El Toto Segura Videos ahí búsquenme en YouTube El Toto Segura Videos Nos vemos nos vemos en un próximo video mi recita un próximo un próximo Gracias.